Solo quiero que sepas que te amo Eres la única persona que he amado y seguiré amando Eres una chica muy especial Eres un anje de Dios que me ha mandado Te amo Esta canción va dedicada para ti Espero que te guste Si que es mi muñequita linda, si que preciosa te ves este día Una cosa importante, tu eres mi alegría Yo te amo, vi recuerdo todo lo que pasamos Año 2013 llegó y nos enamoramos Y estoy feliz porque ahora baby yo te tengo aquí Y nunca jamás jamás yo te voy a dejar ir Y a pesar de la distancia yo te quiero igual Porque soy capaz de hacer todo ilegal Eres la mejor de todas, eso tenlo claro Mi niña bonita, la del vecindario Cruzó todo el mar de noche y de día Y parece que nuestro amor es una fantasía Y nuestro beso chistoso, el primero que nos dimos Yo salí corriendo como loco al tonto nos quisimos Si al principio yo tenía miedo que tú me pegaras Y ese miedo pasó rápido, vi tú más me besabas Si días pasan largas horas solo pienso en tu sonrisa Lo único que pido es que los días se den prisa Se minutizan cuando la brisa se lleva tu pelo Por ti miro una foto toda la noche me desvelo Doble B y E, ya tú sabes lo que es Yo te amo más que ayer, nunca te quiero perder Este amor quiero crecer y nunca te padecer A tu lado envejecer, no dejarte de querer Yo eres la mejor de todas, eso tenlo claro Mi niña bonita, la del vecindario Cruzó todo el mar de noche y de día Y parece que nuestro amor es una fantasía Tú eres mi alegría de noche y de día Por ti me perdería si tú me besaría Mi vida daría, contigo me casaría Te pidiera el ok, a ver si aceptaría Tú eres mi muñeca linda, la mejor del mundo Yo te amo tanto, es algo profundo Mi sentimiento es claro y verdadero Lo que siento por ti es algo bien sincero Tú eres la mejor de todas, mi niña bonita En la del vecindario Yo empecé, yo empecé Amándote a diario Amándote a diario Baby Te amo Oye ¿Recuerda la primera mirada? La primera sonrisa El primer abrazo El primer beso ¿Cómo no olvidar los bellos momentos que hemos pasado juntos? Gracias 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 por estar a mi lado Te adoro baby Eres la mejor que me ha pasado en esta vida Agradezco a Dios por haberte conocido Agradezco por tener una persona Bella como tú Eres mi vida Eres mi todo Eres mi persona favorita Te amo mi niña Cada día te pienso Cada noche te sueño Cada hora me enamoro más de ti Aunque la distancia impide un abrazo Un beso Una caricia Una sonrisa Pero no impide un sentimiento Un deseo de amar La distancia no nos podrá separar nunca Tú y yo Para siempre Te amo baby Feliz cumpleaños Baby Dailong Mai 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 Gracias.